Música Existen muy pocos testimonios fílmicos de las primeras décadas del siglo XX en el Ecuador. Este es uno de ellos. Música Estamos viendo una película filmada por Carlos Endara en 1929. Registra un viaje desde Guayaquil a Quito. Carlos Endara nació en Ibarra en 1865. Muy joven viajó a Panamá y trabajó en la construcción del canal interoceánico. Allí se instaló como próspero fotógrafo y en el año 1915 formó su familia con la también Ibarreña Clementina Peña Herrera, su sobrina carnal, con quien tuvo dos hijas panameñas, Paulina y Gema. Endara viaja en más de una ocasión al Ecuador para filmar la vida en Guayaquil y en Quito. En Guayaquil documenta la actividad del río Guayas con embarcaciones de todo tipo, cargadores, comerciantes. Al llegar al puerto en mayo de 1929 y antes de desembarcar, realiza su primera toma, una larga panorámica que recorre el frente de la ciudad hacia la ría. Se distinguen claramente los dos grandes edificios modernos de la municipalidad, inaugurado meses antes, y el adjunto de la gobernación que para entonces ya tenía un lustro. Endara documenta una ciudad dinámica que ha cambiado mucho desde el voraz incendio. La frágil y peligrosa madera ha sido reemplazada paulatinamente por los nuevos materiales de construcción del siglo XX, el ladrillo y el cemento. la frágil y el mercado. a Guayaquil llegaban las embarcaciones con los granos de cacao y en muchos casos eran secados y empacados en amplios espacios cerca del puerto luego eran embarcados de ellos se encargaban los cacahueros los trabajadores especializados que tenían una organización muy poderosa no lejos del malecón registra una de las pocas tomas panorámicas de la ciudad en esos años Guayaquil es para entonces la ciudad más grande del ecuador y se ha extendido hacia el estero salado al occidente y hacia el sur rebasando el tradicional barrio del astillero ¡Suscríbete al canal! En este film, sobre el ecuador, hay algunas tomas en las que aparece el mismo fotógrafo con su cámara, aquí con un barco de fondo. Carlos Endara Andrade viajó acompañado por su sobrino panameño Guillermo, hijo de su hermano Victoriano, socio de su estudio fotográfico en Panamá. Guillermo le ayudaría en las filmaciones y en las proyecciones que realizó en Quito e Ibarra. ¡Suscríbete al canal! Endara se interesó por la vida diaria de los guayaquileños, documentando con detalle la ferviente actividad en las calles, en las oficinas públicas, en los cafés. Guayaquil fue desde tiempos coloniales un puerto de enorme importancia en la costa pacífica de Sudamérica. Pero desde los años 70 y 80 del siglo XIX, su peso económico y actividad se incrementaron conforme al auge de exportaciones de cacao que fue en aumento. Hasta que Ecuador llegó a ser, con el cambio del siglo, el primer exportador de la fruta en el mundo. También Guayaquil era el lugar de desembarco de las importaciones que se incrementaron con el auge económico. Llegaban de Europa y a veces de Estados Unidos, ropa y zapatos, alimentos enlatados, vinos y licores, herramientas y en forma creciente, pianos, fonógrafos y otros aparatos técnicos para los hogares de altos recursos económicos. De Chile y Perú venía trigo y productos de clima templado. En 1920 se había desatado una crisis de las exportaciones con la baja de los precios del cacao en Europa y la difusión de enfermedades como la monilla y la escoba de bruja. Bajó el comercio exterior. Pero Guayaquil siguió siendo un puerto muy activo. En 1920 se había desatado la crisis mundial que se inició con la caída del Wall Street en Nueva York. Sus efectos se sintieron en todo el mundo. Endara llegó a Guayaquil pocos meses antes de que la crisis se desatara en octubre de ese año. Por ello, encontró una ciudad pujante donde el movimiento económico se había recuperado al menos parcialmente. Así lo registró su cámara. La paciencia del experimentado fotógrafo le permitió capturar un desfile militar con su banda de música. La guarnición del puerto principal fue siempre la más numerosa del país. Al fin y al cabo, la ciudad más grande debía tener fuerte protección. Además, como los militares tuvieron siempre influencia política, debían estar presentes en la ciudad más grande del país. Las calles de Guayaquil eran muy activas y ya circulaban por ellas gran cantidad de automóviles. Los primeros habían llegado en la primera década del siglo. Para el fin de la tercera, ya el parque automotor era significativo. Había automóviles de variados modelos, en su mayoría importados de Estados Unidos. Endara quiso mostrar los avances modernos de la ciudad. Con sus grandes calles y avenidas. Con sus plazas y monumentos. La emblemática Plaza Centenario ya albergaba el monumento a la gesta del 9 de octubre de 1920. Era como hasta el presente, un activo centro de circulación y reunión de la urbe. Más adelante, captó también escenas de la Plaza San Francisco, con su monumento a uno de los más grandes guayaquileños. Vicente Rocafuerte, protagonista de la independencia y segundo presidente del Ecuador. También se interesó por el monumento a José Joaquín Olmedo, prócer, poeta y patriota, que por muchos años fue el conductor de Guayaquil. ¡Gracias! ¡Gracias! A Carlos Endara le debemos las únicas tomas en cine que se conservan desde el desaparecido American Park. Un gran parque acuático de propiedad de Rodolfo Vaquerizo Moreno, ubicado en el estero del Salado. Las modernas instalaciones, concebidas con la idea de imitar al parque acuático de Corry Island, en Nueva York, fueron inauguradas en el año 1922. Este balneario popular convocaba todos los fines de semana a una multitud de visitantes que arribaba en autobuses que salían desde la Plaza San Francisco y que en solo 5 o 6 minutos llegaban al lugar. El experimentado fotógrafo muestra las amplias instalaciones y se detiene con sus secuencias fílmicas en un tema concreto, la tabla de saltos. Los planos de esta secuencia se centran en el movimiento acrobático de quienes suben a la tabla y hacen sus piruetas aéreas antes de caer al agua. Estos vuelos atléticos ganan con la luz del atardecer una belleza especial. El interés de Endara se dirige después a la dinámica actividad del mercado en el que se comercian telas. Sombreros, frutas, legumbres, carne. Unos años antes de su llegada a Guayaquil, la municipalidad había construido un moderno mercado central, el cual ocupaba una manzana entera. Rápidamente, se convirtió en un centro comercial vital de la ciudad. La cámara registra el enorme ajetreo de compradores y vendedores y se muestra cómo las actividades comerciales se extendieron a las calles adyacentes, donde se vendían todo tipo de artículos. En el año 2019, la municipalidad de Guayaquil, después de varios meses de trabajo, rehabilitó y modernizó este icónico mercado porteño. ¡Gracias! ¿Cuánto? Guayaquil era una ciudad de contrastes, había mucha riqueza y se la exhibía, pero también había pobreza y muchas actividades tradicionales que Endara también captó. Las escenas del mercado son muy representativas de ello. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Los bomberos fueron, y lo son hasta hoy, una institución muy importante de Guayaquil. Inclusive los miembros de las familias más ricas se consideraban honrados de formar parte de la institución. Endara se sube entonces en Durán al tren, para ascender hacia la cordillera en dirección a la capital. En su recorrido llegó a Riobamba, una ciudad que experimentó un gran cambio con la presencia del ferrocarril. ¡Suscríbete! El ferrocarril trasandino, que se decía era uno de los más difíciles del mundo para ser construido, era la espina dorsal del transporte y la articulación entre las regiones. Se comenzó a construir en los años 70 del siglo XIX, pero la vía que llegó a funcionar se inició en 1897 y se inauguró a su llegada a Quito en 1908, bajo el régimen del general Eloy Alfaro. A lo largo de la ruta, filma el chimborazo, distintas poblaciones de la sierra y la actividad en las estaciones en las que se detiene el ferrocarril. ¡Suscríbete! 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 Más al norte, el ferrocarril llega a Ambato, una ciudad que era desde fines de la colonia un centro de comercio e intercambio muy activa. La vía férrea la había potenciado y su expansión se dinamizó 20 años después. En 1949, sufriría un terrible terremoto que destruyó buena parte de sus edificaciones. La película de Ndara nos ofrece imágenes de Ambato que entonces desapareció. La película de Ndara nos ofrece imágenes de Ambato que entonces desapareció. La película de Ndara nos ofrece imágenes de Ambato que entonces desapareció. Gracias por ver el video Gracias por ver el video En su viaje se reencuentra con amigos y se detiene en La Tacunga, una ciudad que mantiene su estilo y calma tradicional Cotopaxi ha sido una provincia de gran actividad agropecuaria Las haciendas productoras de lácteos se habían dinamizado con el ferrocarril que les permitía enviar sus productos frescos a la costa, especialmente a Guayaquil En los campos que atravesaba la vía férrea, Endara pudo captar tanto imágenes muy tradicionales de la serranía como escenas de la modernización agrícola y el crecimiento de los poblados rurales Su recorrido pasa por Riobamba y Ambato, en donde se reencuentra con amigos Tras pasar por La Tacunga, llega finalmente a Quito A 3500 metros de altura, Clujo, se reencuentra con amigos y se reencuentra con amigos y cruza el ferrocarril los páramos del nudo de Tío Puyo, donde se encuentra la estación Boliche con el marco del majestuoso Cotopaxi Endara se deleita con la cámara filmando la avenida de los volcanes, como llamaría esta porción de los Andes El Sabio Humboldt, a inicios del siglo XIX Ilinizas, Sincholagua Rumiñagüi, Pasochoa, Corazón El Sabio Humboldt, a inicios del mundo de Tío Puyo, se reencuentra con amigos y se reencuentra con amigos En el filme de Endara, las distintas copias que el autor había dejado en el país se fueron perdiendo en el transcurso del siglo XX Es apenas en el año 2016 que fue posible recuperar de un archivo particular en Panamá un total de seis rollos, de los cuales cuatro pudieron ser restaurados y digitalizados Dos se habían perdido por la defectuosa conservación del material en un entorno húmedo y abrasivo como el de Panamá Aunque la película no está completa, su versión restaurada de 60 minutos es un documento palioso de la época Llegado a Quito Endara documenta la urbe y su vida cotidiana Las lavanderías públicas de la capital, con mujeres indígenas y mestizas, llaman la atención de Endara Aunque deteriorada por el paso del tiempo, una larga secuencia muestra la cotidianidad de estas madres con sus hijos y las labores que realizan La capital ecuatoriana se había renovado gracias al ferrocarril El cual permitió una rápida y eficiente comunicación con Guayaquil y el mundo Así se instalaron eficientes servicios de agua potable, canalización de aguas hervidas, energía eléctrica y otros portentos de la modernidad La municipalidad creó, entre otros servicios, lavanderías públicas y baños Y desarrolló una enérgica campaña higienista Endara visita varias residencias de los notables de la capital Tanto de la antigua aristocracia de raíz colonial Como de los grupos emergentes vinculados al comercio y a los servicios Reciben a Endara, entre otros, los hermanos Mantilla Jacome Notables emprendedores de la época Son los fundadores y dueños del diario El Comercio De varios hoteles y de la principal cadena de teatros y salas de cine Son representantes de los nuevos grupos económicos de la capital La cercanía de Endara con este círculo social Le permite mostrar la vida de los grupos de la élite quiteña El pintoresco santuario de la Virgen de Guápulo Llama su atención Probablemente pocos días después de estas impresionantes imágenes El templo perderá su retablo mayor en el voraz incendio del 28 de junio de 1929 Solamente en 1936 El santuario se entregó a la administración franciscana Quienes fundaron en 1936 el Colegio Seráfico Y luego construyeron el edificio que hoy ocupa una universidad privada Su cámara captura, además, los paseos de los quiteños en las tardes soleadas Por los alrededores del Observatorio Astronómico en el Parque de la Alameda El Observatorio Astronómico fue fundado por el presidente García Moreno En los años 70 del siglo XIX Fue uno de los más modernos de la época Y se lo consideraba único porque estaba ubicado muy cerca de la línea equinoxial Y podía cubrir los dos hemisferios Indara ingresa en las mansiones de las familias aristocráticas de Quito Quizás la más importante era la de la familia de Jacinto Gijón y Camaño Terrateniente, industrial, investigador histórico, arqueólogo y dirigente político Que tuvo gran influencia y llegó a ser el primer alcalde de Quito Su casa de campo, llamada La Circasiana Ubicada en lo que entonces era el extremo norte de la ciudad Era un palacio que albergaba colecciones de arte y mobiliario exclusivo Ahora es sede del Instituto del Patrimonio Cultural Y su parque se ha conservado frente a la avenida 10 de agosto Indara filmó las instalaciones del diario El Comercio Fundado por los hermanos Mantilla Jacome en el año 1906 Fue uno de los primeros diarios de la capital Y logró convertirse en su medio de comunicación más importante de Quito Y en una empresa de grandes dimensiones Para entonces la capital había crecido y necesitaba un periódico grande y profesional Diario El Comercio llegaba a todo el país En especial a la Sierra Norte y Centro Donde todavía no se habían establecido diarios Tenían periódicos semanales u ocasionales Diario El Comercio apareció el mismo año que se fundaron el Banco Pichincha Y la Cámara de Comercio de la capital En su segunda década de vida Contaba ya con gran número de técnicos Periodistas y personal de apoyo Con maquinaria muy moderna Y con un edificio grande y funcional Que 20 años después Sería incendiado por una turba enardecida Por la transmisión del programa de ficción La Guerra de los Mundos Por Radio Quito La emisora del periódico La Combina de los Mundos En el tomar un ozón En el tomar un ozón La following Laspring Seguimos Gracias por ver el video. 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 Sus paños se vendían hasta en Potosí en el sur y hasta Cartagena de Indias en el norte. Con la República, en el siglo XIX los obrajes se mantuvieron. Pero se fundaron también fábricas de tejidos modernas con maquinarias traídas de Europa que abastecían al mercado nacional. Pero la gran mayoría funcionaban en el sector rural, con mano de obra de origen campesino. En los años 20 se dio un nuevo impulso a la producción textil y se instalaron fábricas con equipo muy moderno en sectores urbanos. La más importante de ellas fue la Internacional, fundada en Quito, en una coyuntura de crisis e impulso de la industria nacional. ¡Gracias! 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 El descalabro de la producción y exportación cacautera que se dio a inicios de los años 20 fue el detonante de una prolongada depresión económica que se agudizó por el impacto de la recesión del capitalismo internacional. En ese marco, el control del poder de la burguesía comercial y bancaria se resquebrajó seriamente. El atifundismo serrano robustecido se lanzó nuevamente a la lucha por retomar posesiones perdidas años atrás. Junto a la reacción terrateniente vino un impulso de la industria, especialmente textil, que se esperaba podía reemplazar buena parte de las importaciones, que se habían encarecido con la baja del valor de la moneda nacional. Luis Napoleón Dilo, un gran emprendedor de Quito, impulsó la empresa que muy pronto se convirtió en la mayor del país en su campo. La internacional importó maquinaria de punta que Endara pudo captar en pleno funcionamiento durante su visita a la planta. Quería mostrar el lado moderno de Quito y del país. Captó a los trabajadores en plena labor frente a las máquinas, destacando la presencia pionera de mano de obra femenina dedicada a varias labores. El impulso de la industria en los años 20, especialmente de la producción textil, junto al crecimiento de los servicios públicos, trajeron consigo el robustecimiento de la moderna clase trabajadora del Ecuador. Los sindicatos fueron abriéndose paso entre los gremios artesanales y se transformaron en el eje de las organizaciones sociales del país que se movilizaron durante los agitados años 30. Crecieron además, en esos años, los sectores medios robustecidos por la implantación del Estado laico, que luchaban por ampliar su reducida de poder político-burocrático. Los grupos de pobladores comenzaban a crecer en los suburbios de las ciudades más grandes. A todos estos grupos abastecía la nueva industria textil. A todos estos grupos abastecía la nueva industria textil. A todos estos grupos abastecía la nueva industria textil. A todos estos grupos abastecía la nueva industria textil. A todos estos grupos abastecía la nueva industria textil. A todos estos grupos abastecía la nueva industria textil. A todos estos grupos abastecía la nueva industria textil. A todos estos grupos abastecía la nueva industria textil. A todos estos grupos abastecía la nueva industria textil. A todos estos grupos abastecía la nueva industria textil. A todos estos grupos abastecía la nueva industria textil. A todos estos grupos abastecía la nueva industria textil. A todos estos grupos abastecía la nueva industria textil. Indara visitó también los alrededores de Quito y registró escenas muy destacables, como la casa de la antigua hacienda Chillo, propiedad de la familia Gijón y Camaño, fue una de las propiedades más ricas del valle del mismo nombre. La antigua mansión de origen colonial fue ampliada en el siglo XIX y equipada con los servicios modernos de agua potable y luz eléctrica a inicios del siglo XX. Sus grandes habitaciones y sobre todo sus jardines y parques se hicieron famosos, no solo por su belleza, sino también porque en ellos se sembraban plantas traídas de otros lugares del mundo. En la hacienda funcionó el antiguo obraje y luego la fábrica textil Chillo Gijón, también propiedad de la familia Gijón y Camaño, que había emprendido también un proceso de modernización de las instalaciones. Endara visitó la fábrica y registró su funcionamiento. Endara busca documentar ampliamente el desarrollo industrial del país, pero también las bellezas naturales, los jardines y paseos de las grandes quintas que se alzan en el Valle de los Chillos. Endara inicia muchas de sus secuencias con una toma panorámica del paisaje. Al regresar de la ciudad, de su recorrido por el vecino Valle de los Chillos, registra el panorama de la ciudad al descender desde la Loma de Puengasí. El fotógrafo y sus anfitriones recorren las instalaciones del Hospital Eugenio Espejo, el hospital civil como originalmente se llamó este centro de salud. Fue el segundo hospital de la capital. Respondió no solo al crecimiento poblacional, sino también a nuevos conceptos sanitarios. Planificado en 1902, se paralizó la obra en 1907 por falta de recursos. Con profundas modificaciones, se retomó la obra en 1917. Y esta no se concluiría sino hasta 1933, dándole el nombre del ilustre médico y precursor de la independencia, Eugenio Espejo. La modernidad también se registra en los servicios de salud privados. Cuando ingresa con su cámara a la prestigiosa clínica Ayora, establecida en 1911 por el doctor Isidro Ayora en asocio con los médicos Ángel Sainz y Ricardo Villavicencio Ponce. Endara documenta durante una soleada mañana en el centro de Quito, una procesión frente a la catedral. Era una procesión tradicional del Corpus Christi, que había convocado una gran cantidad de devotos, de todas las clases sociales. Pero el acto religioso, aunque masivo, no podía recorrer las calles de Quito. Se reducía a salir de una puerta de la iglesia, recorrer el atrio y entrar por otra puerta. Los gobiernos liberales habían prohibido las procesiones y no podían salir a la calle, porque con frecuencia se convertían en mítines políticos de los conservadores y el clero contra el laicismo y el régimen radical. La iglesia y el convento máximo de San Francisco han sido siempre dos íconos de Quito. Se establecieron inmediatamente después de la fundación española de la ciudad en 1534 y tuvieron un gran crecimiento. La iglesia era la más grande de Quito y una de las más ricas, con su estilo colonial muy característico. El convento, que llegó a tener ocho claustros y la huerta, fue el más grande de América. Albergaba a 120 frailes y estudiantes franciscanos y una valiosísima colección de obras de arte. En el año 1892 se había inaugurado el monumento a Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho, y para inicios del siglo XX ya era un centro importante de comercio y conexión con el sur, especialmente con la estación del ferrocarril en Chimba Calle. La película incluye varias escenas filmadas en Quito, sobre la actividad cívico-militar que se realiza en las instalaciones del antiguo hipódromo. En la tribuna de honor es posible reconocer al presidente Isidro Ayora y a su ministro Julio E. Moreno. Las revistas militares se realizaban en el ejido, al norte de la ciudad, pero al convertirse este espacio en 1922 en el Parque 24 de Mayo, éstas pasaron al Hipódromo Nacional, tal como registra esta extraordinaria filmación de Endara. El hipódromo era una empresa privada y se ubicaba al norte de la actual Avenida Colón, cerca de las 6 de diciembre. El hipódromo act femenino Amén. Amén. En el año 1906, se erigió en la Plaza Mayor de Quito, el monumento dedicado a los héroes del 10 de agosto, conociéndose desde entonces a la plaza como De la Independencia. Poco después, se le acercó con una alta reja. Las huellas de los sismos del siglo XIX aún estaban latentes, como se evidencia en la torre desmochada de la Catedral. Amén. 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 Para los años 20 ya se había instalado en Quito el juego del tenis. Lo practicaban grupos muy selectos de la élite de la ciudad, que lograron que se adaptaran las instalaciones necesarias. La mayoría de quienes lo practicaban eran hombres, pero también había mujeres que se atrevían a jugar. La mayoría de quienes lo practicaban eran hombres, pero también había mujeres que se atrevían a jugar. La mayoría de quienes lo practicaban eran hombres, pero también había mujeres que se atrevían a jugar. Por ello, una visita obligada en Quito fue al consulado panameño, donde pudo relacionarse con los diplomáticos de ese país y con los de otras legaciones extranjeras, que conformaban un pequeño mundo más bien reservado, llenos de compromisos sociales. Endara habrá sido muy bien recibido en el consulado de Panamá, como era aceptado en la sociedad panameña de entonces. Aún más, la descendencia de su familia, que se afincó allí, tuvo gran presencia. Uno de sus sobrinos llegó a ser presidente de la República de Panamá. La película de Endara es un excepcional testimonio de la vida del Ecuador al final de los agitados años 20. No solo captó variadas escenas de la vida del país, sino que logró percibir y proyectar en su película la gran diversidad del Ecuador. Con su vida sencilla y tradicional, con sus expresiones populares, pero también con la vida de las élites, sus modas, sus prácticas y gustos recién adquiridos. También consiguió visualizar el espíritu de una época en que el país estaba cambiando, y al mismo tiempo pervivían varios rasgos del pasado. Con su vida sencilla y al mismo tiempo percibir la vida del Ecuador al final de los agitados años 20. Los años 20 fueron de rápidas transformaciones en el vestido. Las costumbres públicas y privadas, la vida de la gente, su organización, sus diversiones, su pensamiento, en buena parte, marcado por la insurgencia social. Las escenas de la película de Andara sirven a veces mucho más que las descripciones que pudieron hacerse de un Ecuador que, según algunos, recién cambiaba de siglo. Las escenas de la película de Andara sirven a veces mucho más que las descripciones que pudieron hacerse de un Ecuador. Las escenas de la película de Andara sirven a veces mucho más que las descripciones que pudieron hacerse de un Ecuador. Luego de su paso por la capital, Andara emprendió viaje a su nativa Ibarra para la fiesta por la llegada del ferrocarril a la ciudad. Desgraciadamente, esa parte de la película se perdió. Pero hay fotos testimoniales del evento. Hay también testimonios de que Andara volvió a Ibarra a exhibir su película. La última vez fue en los años 50. Para entonces, ya era lo que es hoy un raro y valioso testimonio de la vida de nuestro país hace un siglo. Gracias. 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 Gracias.